Bueno, primero que nada me presento, yo soy Elena, soy UX Researcher actualmente en Punto Lab, me desempeño como lead, entonces llevo mi cargo a algunos equipos de researchers, lo cual me hace muy feliz la verdad. Pero antes de todo, yo la verdad es que me describo como una nómada digital. Yo entré en este mundo de la tecnología por mis ganas de viajar y de seguir trabajando, entonces yo ante todo me considero una nómada digital y justamente ese fue el camino que me hizo entrar en el diseño web para posteriormente en el frontend y finalmente encontrar pues esta pasión que ahora me lleva a el research. Sí entré en estas comunidades de UX Nights y de UX México, principalmente porque yo cuando empecé a averiguar sobre UX, pues estaba como muy confundida y quería como entender bien cómo era todo el proceso y qué disciplinas estaban involucradas y cómo funcionaba. Entonces, la verdad es que así fue como llegué con estos grandes mentores que hoy tengo el privilegio de compartir escenario con algunos de ellos. Entonces, Víctor García para mí fue como una de las primeras personas que me ayudó en esto. Y, pues, bueno, a partir de ahí yo empecé a prepararme y finalmente pues entré a Punto Lab, donde me he desempeñado como researcher y desde entonces, bueno, es lo que hago día y noche. Soy muy activa en mis redes sociales, sobre todo en Twitter. Ahí me encuentran como el Enada y en LinkedIn me pueden buscar como el Enichel, pero no soy tan activa. Entonces, bueno, primero, pues, quiero conocer también quiénes son ustedes. Aquí en este slide está un código QR y un website. En el QR con su teléfono le pueden dar y los va a mandar a la página y al ingresar esos numeritos van a poder responder una encuesta. Ay, cómo veo las respuestas. Ahí está. Muy bien. Es que quiero saber justo como qué hay más de ustedes y si hay más UX designers, si hay más developers, si hay más estudiantes. Bueno, ya llegamos a los 50. Pues la mayoría son UX designers. Hay mucho también gente de Agile y de Management y hay muchos desarrolladores y muchos estudiantes. Así que todos bienvenidos. Y los que sean otro, perdónenme por no haber puesto algo para ustedes, para saber quiénes son y a qué se dedican y por qué están interesados en todo este mambo. Ok, súper bien. Bueno, igual al ratito la regresamos a revisar. Pues bien, justamente el tema que yo les voy a platicar es de una herramienta que se llama Personas y la importancia de ella. Cuando empezaba a revisar como justamente los números para esta sesión, Hootsuite y We Are Social sacaron un reporte en enero del 2020 donde hay más de 4,540 millones de usuarios de Internet, lo cual significa casi el 60% de la población mundial. Y esto significa más en las encuestas que sacaron, están súper interesantes. Si a ustedes les interesa social media y todas esas cosas, trae especificado por cada cosa. Pero justamente de las cosas que hice es que en promedio una persona pasa 6 horas con 43 minutos al día en Internet. Yo creo que las encuestas del año que viene, de enero del 2021, van a ser súper interesantes cómo se modificó el comportamiento después del COVID, ¿no? Porque seguramente ahora pasamos, no sé, 12 horas, 15 horas pegados al Internet. Pero ¿qué va a pasar cuando ya por fin acabe el confinamiento y podamos salir? ¿Serán las mismas actitudes que tengamos? ¿El comportamiento cómo se modificará? Eso es súper interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, quise ver primero cuántos millones de usuarios hay en el mundo de Internet en general. Luego ya me fui más específica a ver los datos de América, ¿no? Y América Latina, pues bueno, tiene 776 millones de usuarios. Y hay una penetración en el continente, esto abarca Canadá, Estados Unidos, Brasil, todos, el 76%, lo cual es gigantesco. También les agregué este dato de 678 millones y medio de usuarios activos en social media porque se me hizo súper interesante que son más o menos como 100 millones nada más los usuarios que no están activos en social media, ¿no? Entonces, bueno, lo que me deja ver es que al final la población de América Latina o de América en general es súper activa en el Internet y está muy metida en ella, ¿no? Pero entonces aquí viene una gran pregunta para los que seguramente se dedican a desarrollar producto, para los que son managers, para los que están trabajando como del lado más estratégico. ¿Y cómo llego a mis usuarios? O sea, estamos hablando de millones de usuarios. O sea, debe de haber un cachito que sea para mí, ¿no? ¿Cuál es el secreto de las grandes empresas? Hace ratito este Solka presentó justo una slide donde decía estas empresas que tienen en común, no nada más que todos las amamos y que nos encantan utilizar las plataformas que ellos nos están ofreciendo, ¿qué más tienen en común? Pues justamente es el diseño centrado en el usuario, ¿no? Eso no es un secreto para nadie. Encontré unos datos justamente de que el 43% de las startups utilizan esta herramienta que les voy a enseñar que se llama Personas. No se las quise poner porque justo dije 43% de dónde, de quién. O sea, estamos hablando de Europa, estamos hablando de dónde, porque la verdad es que estaba nada más así como el número muy votado. Pero dije, bueno, se me hace interesante como tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, justamente es cómo llegó a estos usuarios, a estas parejas, por ejemplo, que están en Cartagena, o a estos gamers, o a estas amigas, o a este abuelito, ¿no? O sea, ¿cómo llegó a estos diferentes usuarios? Pues justamente cuando el diseño centrado en el usuario nos enfocamos en las necesidades, en los retos, en las metas. Justamente es lo que nosotros estamos revisando como todo el tiempo. Y los researchers, pues justamente tenemos una herramienta que se llama Personas. Esta herramienta, hace ratito leía los comentarios que le estaban escribiendo justamente a Adrián, de cómo no caer en clichés, porque él estuvo hablando un poquito de ello. Y justamente las personas no son clichés. No es esta onda del prejuicio de, ah, es una persona pobre, entonces tiene el peor celular, entonces no es digital. O sea, no, de hecho es todo lo contrario. Una persona de usuario es una descripción, sí, sí es ficticia, sí, sí lo es. O sea, no es que voy a agarrar a una persona en específico y de esa persona en específico voy a hacer esta herramienta o este estudio. No, es una descripción ficticia, obviamente, pero es súper realista y muy detallada. Y justamente eso es lo que nos va a ayudar a que el desarrollo del producto sea muchísimo más estratégico y sea incluso ocupemos los recursos que necesitamos ocupar y no ocupemos demás. ¿Ok? ¿En qué aspectos, digamos, que sí podría caer en prejuicios o que sí comparte como con otras disciplinas como el marketing? Por ejemplo, la demografía. O sea, sí nos vamos a fijar en qué demografía es. Las necesidades, los objetivos y los patrones de comportamiento observados, eso los vamos a sacar a través de research. Eso lo vamos a sacar a través de alguna otra metodología, de alguna otra técnica, ya sea entrevistas, ya sea workshops. Tenemos como una gran cantidad, hay libros completos de métodos que se pueden utilizar y justamente nada más hay que saber cuándo utilizarlos. Pero la realidad es que este tipo de cosas se pueden sacar con muchas otras herramientas, ¿no? Lo que sí es que más bien lo que nos va a ayudar esto es que nos va a permitir tener un contexto muchísimo más amplio y podremos conocer las motivaciones, intereses y comportamientos de cada tipo de usuario. ¿Qué debe de incluir mi persona? Bueno, mi persona debe de incluir primero la biografía y su demografía, que es lo que les decía que comparte con marketing. Comportamientos y patrones sí los incluye también porque también vamos a ver cuál es el comportamiento que tiene. En verdad es súper interesante que muchas veces haciendo las entrevistas o los workshops para validar otras cosas, para validar, no sé, Jobs to be done o para hacer otro tipo de investigación, de repente nos damos cuenta que los usuarios caen en ciertos comportamientos o en patrones totalmente que se notan que dices, es que esta mujer que es una mujer que tiene, no sé, 45 años con dos hijos, se comporta de la misma manera que esta otra mujer y que este otro personaje. Y bueno, así vamos haciendo nosotros los patrones, ¿no? Sí es un proceso de análisis, pero al final no es que sea algo súper difícil de conseguir. O sea, en verdad, de hecho, por eso es cualitativo, porque te empiezas a dar cuenta de que los patrones se repiten, ¿no? La otra parte que necesitas justamente son las necesidades y objetivos. ¿Qué es lo que quiere hacer mi usuario? ¿Qué es la tarea que quiere realizar? Así de sencillo, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que hay atrás de eso? O sea, ¿por qué quiere utilizar mi app? No es una app financiera, por ejemplo. Ah, porque quiere pagar el banco. Bueno, la realidad es que quiere pagar el banco. Esa es la necesidad real. Está haciéndolo a través de la app y más en estos momentos, pero en realidad la necesidad es pagar la luz, no es utilizar la app financiera. La necesidad real y la raíz, en este caso, sería, por ejemplo, pagar tu luz. Y, bueno, las características que necesitan servir objetivos justamente es cuál es el objetivo. Esas características que nos van a ayudar a cumplir este objetivo. Aquí les presento dos ejemplos. El primero que les muestro del lado izquierdo, derecho, de la pantalla donde está la que es más alargada, esa me llamó mucho la atención porque es del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El Departamento de Estados Unidos resulta que también utiliza personas y entonces la encontré y se me hizo como súper interesante justamente compartírselas para que ustedes vieran que esto no solamente se queda en el ámbito de la tecnología, sino que puede ir en otros sectores. También se puede utilizar porque justamente esta metodología no es nueva, no es algo que acabamos de inventar ni nada por el estilo y tiene muchos usos porque justamente nos ayuda a ser más específicos como cómo puede ser nuestro usuario y cómo podría ser el uso que le va a dar a la plataforma y así también como cómo le podemos resolver los pains que está teniendo, ¿no? La de donde está el chico y el viejito, pues justamente también, si se fijan, lo que dice abajo es como justamente las soluciones y las necesidades y los pain points, porque justamente las personas de lo que difiere tal vez de otras herramientas de marketing o de otras herramientas que son más como para targetear a los usuarios, pues justamente es los comportamientos, qué es lo diferente, cómo está utilizando la plataforma, cuáles son las necesidades atrás, como les comentaba en el ejemplo de la luz. Entonces, bueno, justamente estos son unos ejemplos que les quería mostrar. Y bueno, ¿para qué nos sirven las personas? Las personas nos ayudan a cerrar una brecha que muchas veces existe entre la investigación de usuario, por un lado, y la investigación del producto, a un lado, a esto, al producto que se está diseñando. Entonces, lo que hacemos aquí en realidad es como un puente, es como un puente donde está de un lado sí la investigación del usuario, la investigación del producto, que es lo que se está haciendo, ya sea testeo, ya sea otro tipo de ideaciones o de dinámicas. Y bueno, con el producto, ¿cómo todo esto se une? Pues bueno, justamente las personas nos ayudan porque nos hacen mucho más cercanos. Los beneficios que tiene utilizar personas, por un lado, es reconocer que diferentes personas tienen diferentes necesidades y expectativas. Hace ratito platicaba con la gente de Software Guru y les contaba que, por ejemplo, yo diría que máximo cuando revisten personas, piensen en cinco personas. No piensen en más, porque más es ya demasiado. La realidad es que mi recomendación incluso es que sean tres, con tres ustedes, en las tres personas, los tres tipos de usuarios que ustedes tienen ya mapeados, que utilizan su plataforma o que quieren que utilicen su plataforma, porque en realidad esta herramienta se debería de utilizar cuando vamos a empezar a diseñar nuestro producto, ¿no? Cuando vamos a ver qué valor le va a ofrecer esta nueva plataforma en el mar de plataformas que existen a nuestro usuario, ¿no? Pero entonces esta herramienta lo que nos ayuda justamente es a reconocer. Yo cuando trabajo con, ya sea con los usuarios o con los stakeholders, lo que les recomiendo es que se foquen en las tres primeras. Generalmente la primera es la que todo mundo se sabe súper fácil, porque es, sí, la que tenemos el prejuicio, la que tenemos el cliché de quién es nuestro usuario o quién podría ser nuestro usuario, pero después de esa, ¿quién más podría ser tu usuario? Entonces yo lo que recomiendo es que al menos se hagan tres, porque justamente estas tres personas van a ser súper diferentes. Justo en el background que les puse es como son personas súper diferentes, con necesidades diferentes y sobre todo expectativas también diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reconocer estas diferencias entre ellos? Pues justamente con esta herramienta. Luego lo que les contaba, ¿no? Comprender los patrones en la investigación. Aquí ya nos vamos a empezar a dar cuenta, ah, ok, existe esta persona que es, en cliché, la mamaban, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, ya existe otro, este otro, esta otra persona que es el, 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 el Godínez, ¿no? Entonces así, que está bien si los queremos caricaturizar. A mí no me gusta, no es algo que yo comparta, la verdad. Pero, o sea, si eso hace que la gente se sienta mucho más simpática con el usuario, está bien. Si lo hacemos desde una parte de respeto, yo digo que no pasa nada. Ahora el asunto es cuando ya, entonces es como, ay, no, no importa, porque al final un Godínez es como, no, espérate, sigue siendo tu usuario, ¿no? Entonces, o sea, les digo, para mí no está mal. Simplemente, pues, más bien tratémoslo con el respeto que es, porque para eso son estos patrones, para justamente sintetizar cuáles son los usuarios que vamos a tener y para diseñarles, pues, soluciones que vayan acorde a sus necesidades. Luego también, eso es súper importante, porque entre tantas personas que trabajamos en el desarrollo de productos digitales, pues, justamente muchas veces entre nuestro lenguaje que es diferente, entre que nuestro, también nuestro, nuestro background es diferente y entre que también nuestro día a día es diferente, pues, bueno, muchas veces nos cuesta como trabajo, como cómo comunicarle al otro que, cómo es mi usuario, qué es lo que necesita, qué es lo que yo, o sea, que no es una cosa como de yo te estoy pidiendo como product owner esta cosa, sino que realmente es algo que el usuario necesita, ¿no? Entonces, justamente las personas son una manera maravillosa para decir, miren, tenemos a estos tres tipos de personas diferentes y vamos a hablar de ellos en común, ¿no? Tanto diseñadores, developers, la gente que está más en el área de management, todos los debemos de conocer. Algo que decía justamente también Adrián en la plática pasada, es como de el CEO no conoce quién es el usuario, ¿no? Incluso ponía el ejemplo de BlackBerry. Pues, no sé si BlackBerry lo conocía o no lo conocía, quién era su usuario, pero sí definitivamente tenía una idea de quién era su usuario y que tal vez esa idea nunca la validó y precisamente por eso BlackBerry hoy ya no existe, ¿no? O sea, porque justo lo que necesitamos es un lenguaje en común y yo lo que les diría es que en cuanto tengan a sus personas es que todos los equipos las manejen, todos. O sea, sean tres, sean cinco, les digo más de cinco de preferencia, ¿no? Pero las personas que sean, que todos las conozcan, porque justamente así es como vamos a entender cómo mejor les solucionamos la vida. Después les va a empezar a pasar que justo conocen a alguien que entra justo en el perfil y que tú dices, es que esta es una perfecta Mariana, la, no sé, la atleta, ¿no? Ella cumple justo con el perfil porque es para el perfil que se parece un montón al mío. Y está muy bien que incluso le hagan preguntas y vean como si sí se parece en realidad tanto a la persona que ustedes le están diseñando o le están desarrollando un producto, porque justo eso hace que ustedes empiecen a entender cuáles son las necesidades reales y no las que estamos asumiendo. Aquí el problema creo que en este negocio es asumir las cosas. Siempre se tiene como que validar, investigar. Justamente esto nos va a ayudar a tomar direcciones, a tomar direcciones que digamos, ¿sabes qué? Si es para acá, si es para allá. Incluso qué funcionalidades se necesitan, qué funcionalidades no se necesitan. Todo este tipo de cosas que tal vez igual pasan ustedes meses discutiendo porque yo pienso desde mi área de data que es súper importante esta cosa, pero yo pienso desde mi área de no sé qué, que es más importante lo otro. Está bien, está bien que lo pensemos y que tengamos incluso argumentos para decir, ¿sabes qué? Por esto creo que este es mi argumento. Pero al final sí tenemos que validarlo y justamente las personas nos van a ayudar a eso porque si recuerdan en qué se necesita, una de esas cosas son las necesidades y cuáles son las expectativas. Entonces, ¿para qué le voy a dar a mi usuario que la app o la plataforma eche confeti cuando el usuario no quiere que eche confeti, ¿no? Entonces justo eso nos va a ayudar. Bueno, no sé si se escucha todo el ruido que hay aquí. Pero bueno, también otro de los propósitos de trabajar con las personas es desarrollar soluciones basados, lo que les decía, en las necesidades y objetivos de los usuarios. Y luego esto para justamente que no digas, ay, bueno, pero estoy entonces diseñando solamente para estas tres personas. Dentro del perfil resulta que no les estás ayudando. No, claro que no, porque hay temas que van a ser de usabilidad, hay temas que vas a tratar justamente de las necesidades que seguramente estás cubriendo. Si empiezas a ver que hay algún gap entre cómo estás diseñando para algunos y que este otro usuario se está quejando porque no le estás dando lo que necesita o está quitando, no sé, la suscripción o la membresía, lo que sea. Bueno, entonces habría que investigar quién es este usuario y por qué no lo teníamos mapeado, ¿no? Por eso es importante que sí se validen las personas, por eso es importante que sí se investigue y se haga bien, ¿no? Otra es que lo que les decía, ¿no? O sea, descubrir características y funcionalidades que son universales. O sea, al final, si una persona con la que estoy investigando alguna funcionalidad en específico para él está bien, bueno, hay cosas que les van a servir a todos, el login, la ayuda, el contacto, hay cosas que justamente para todos les van a servir y no va a quedarse nada más para un solo perfil de usuario. Y otra cosa es que simplifica el trabajo de equipo, que es lo que les decía de los recursos. Justamente, uno de los ejemplos es que los UX writers van a saber el contenido que deben de escribir apropiado para el público al que le están escribiendo. No es lo mismo escribirle a un chavo o comunicarte con un chavo que tiene 17, 20 años a comunicarte con una persona mayor o comunicarte incluso con un oficinista o con un CEO. Todo es diferente la comunicación como la deberías de llevar. Y si justamente yo ya tengo bien claras quiénes son mis personas, justo incluso el equipo puede decir, ¿sabes qué? Es que pensando incluso en las heurísticas, antes el recuerdo que el reconocer, pues bueno, esta persona está actuada a este tipo de e-commerce, entonces hagamos un e-commerce que sea similar o hagamos algo que el usuario no se saque de onda cuando lo vea, ¿no? Entonces, bueno, nos simplifica el trabajo a todos, no solamente a los researchers, también al equipo de diseño y también al equipo de desarrollo, porque justamente mientras nosotros etapos, qué es lo que quieren nuestros usuarios, cuáles son sus necesidades, cuáles son los objetivos que quiere cumplir, justamente es muchísimo más fácil que yo llegue con requerimientos específicos con el área de desarrollo y no que llegue imaginándome cosas que podrían ser, pero que no son, o que tal vez sí son, pero no son lo que el usuario necesita exactamente, ¿saben? Entonces justo aquí creo que lo más importante que nos simplifica el trabajo a todos, no es que ya no tengamos, simplemente que vamos a trabajar de una manera más estratégica. Aquí les traje unos ejemplos, porque justamente hace rato que me preguntaban que qué onda con aprender a utilizar esta herramienta, yo les decía, no, pues es que, o sea, incluso si le picas en Pinterest, o sea, te salen 8,000 ejemplos de cómo puede ser una persona, ¿no? O sea, como que todos manejan los mismos, las mismas características o los mismos cuadrantes, ¿no? O sea, qué es lo que quiere, cuáles son sus necesidades, la demografía, ponerle un nombre, hacerle una frase, o sea, todas esas cosas están súper bien y la verdad es que incluso depende mucho como de la investigación que hayan hecho, depende de qué tan profunda haya sido y si era, por ejemplo, el foco de la investigación, si en dado caso, no sé, por ejemplo, ustedes estaban investigando otra cosa y de repente se dieron cuenta que existían estos patrones y los volvieron personas, pues seguramente como estaban enfocados en otra parte de la investigación, tendrán más información de otras cosas y no tanto de cómo es esta persona y sus necesidades específicas con el producto. Entonces, o sea, aquí, por ejemplo, en estos ejemplos, hay unos que te piden muchísimas cosas y otros que son mucho más simplistas. Yo la verdad es que creo que eso depende mucho de la investigación. Si está enfocada en hacer personas, te va a salir un mundo de información. Si está enfocada en hacer otra parte del proceso y de ahí se salieron las personas, como no por arte de magia, sino porque los patrones están muy claros, pues bueno, tendrás información, pero será menos. Pero, pues bueno, los básicos son las que al principio les dije, las demográficas, sí, las de necesidades, sí, las de frustraciones, y cómo lo estás solucionando. Porque una cosa muy interesante con los usuarios es cómo ellos empiezan a solucionar las cosas, ¿no? Alguien me decía, es que eso no es una estrategia. Y yo, pues sí es una estrategia, porque él está encontrando la manera de solucionarlo. No importa que tal vez para eso él tenga que hacer ocho cosas, pero él lo está solucionando. No lo está solucionando de la manera más sencilla, eso es nuestro culpa en realidad. Y bueno, aquí es donde venía la parte de las personas bien realizadas, ¿no? Las personas que están bien hechas, están hechas bajo un producto de investigación. O sea, no están hechas bajo supuestos. Esto es súper importante, porque creo que aquí hay una gran confusión con las personas, justamente porque es una herramienta que se le ve muy sencilla, que se le ve muy accesible, y la gente cree que es como, ah, bueno, pues me pongo a hacer mis personas y ya. Esas no son personas. Esas, ahorita vamos a platicar de ellas, pero personas como tal, la herramienta como tal que se utiliza, es producto de una investigación. Siempre. Siempre que sea, como les comenté, sea el foco de la investigación, o hayan salido como paralelamente como daño colateral, son producto de investigación. Siempre. Y ahora sí representan a un grupo de usuarios importante. O sea, no es que me voy a ir con lo que me dijo una persona. Muchas veces se confunde que lo cualitativo es que nada más le vamos a preguntar a tres personas. ¿Y cómo de ahí ya sabes? No, pues efectivamente hay todo un proceso donde se hace un perfilamiento, donde se investiga con base en datos, con base en otras cosas que los stakeholders sepan o que incluso el equipo de desarrollo sepa. O sea, si tomamos en cuenta cosas para hacer un perfilamiento y validar efectivamente que ese es un grupo representativo de usuarios. Ya cuando vemos que sí es un heavy user, pues dices, bueno, este es un heavy user de esta plataforma y ya entrevisté a tres, ya entrevisté a cinco, ya entrevisté a ocho y todos tienen más o menos patrones similares. Bueno, él entonces sí representa a un grupo importante de mi plataforma. Ahora, otra cosa es que justamente sí se expresa y sí se centra en las principales necesidades y expectativas, que era lo que les decía. O sea, tal vez tu investigación no estaba enfocada en eso, en hacer personas como tal y salió como como una parte lateral, pero justamente si tenemos las necesidades y tenemos las expectativas, entonces ya podemos empezar a desarrollarlas, porque justamente lo que necesitamos para que nuestros equipos empatíen con esto es las necesidades y las expectativas que los usuarios tienen. Es lo que les digo, no da una idea clara de las expectativas y justamente del probable uso que hace de la plataforma. Muchas veces no sé la gente, los clientes de las marcas hacen, hacen sus plataformas y están súper contentos y no sé qué. Y cuando resulta que el usuario solamente lo utiliza, no sé, para por ejemplo comparar precios o porque tal vez su página en alguna o su plataforma en alguna cosa está bien hecha y entonces prefieren hacerlo ahí que en otras plataformas, pero no le están dando el uso para el que ustedes generaron esa plataforma, no sé, que de repente nada más la gente entre ahí a buscar cierta información y se vaya, no hay que decir, pero es que lo mismo es el e-commerce porque la gente entra y nada más ve la descripción, por ejemplo, del producto y se va. Bueno, porque tal vez tu descripción del producto está súper bien hecha y entonces el usuario encuentra cuánto mide, este no sé cuánto, incluso qué, 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 ¿cómo se dice? ¿Qué largo de vida tendrá? No, no es largo de vida, pero bueno, qué, qué vida tendrá para, para de uso, no sé, ese tipo de cosas, nada más la desengüedan en tu plataforma y por eso entra a tu plataforma, pero no tendrá que comprar. Bueno, pues entonces eso también nos va, nos va, nos van a dar las personas. Justamente el uso que le está dando a tu, a tu plataforma, por qué la está utilizando de esa manera y por qué no está utilizando la para la que tú realmente lo hiciste, porque tal vez nunca encuentre el botón de compra, tal vez esa es la razón más obvia, pero tal vez esa es la razón. Y justamente lo que, lo que, lo que decía al principio con, con referencia a lo que había platicado este Solca y lo que ponían en los comentarios, que si entonces esto no era un cliché o un prejuicio, no, justamente las personas describe personas reales. Eso es lo principal. Sí existen, pero no te voy a decir, ah, bueno, pues entonces entrevisté a la señora Alicia y entonces Alicia es así. No, lo que pasa es que yo me meto a hacer la investigación con varias personas que cumplen con el perfil de Alicia y entonces con el perfil de Alicia empezamos a encontrar patrones y vemos cuáles son efectivamente los que se los que comparten todos estos usuarios y decimos, bueno, a esta persona pongamos la Alicia, porque Alicia es la que sentimos que más representa a esta persona, pero para nada es un personaje cliché, para nada es un personaje que venga del prejuicio. Esos tienen antecedentes, metas y valores, que eso es súper importante, porque en realidad, si se fijan cómo está funcionando la industria, la mayoría de los consumidores, de los usuarios, muchas veces están enganchados a una plataforma por el valor que le dan, pero el valor me refiero a los valores que comparte con ellos, no? O sea, yo me he encontrado usuarios que no utilizan ciertas plataformas simplemente porque tuvieron un problema con ellos y que tal vez fue un problema de que, no sé, el PayPal no pasó o de que les cobraron el doble y a partir de ellos se súper enojaron y ya no quieren utilizar esa plataforma y aunque ya no se sientan y utilizan otra plataforma, no? Entonces aquí hay que, hay que estar súper conscientes de que la gente tiene valores y que en eso muchas veces basa su decisión de compra o de uso. Y también justo lo que tienen que ser nuestras personas es que tienen que escribir justamente bien, bien, bien y dar una empatía para que todos en el equipo podamos entender quién es esa persona, si es Alicia, si es Juan, si es Mario, no importa, pero justamente estas personas tienen que estar descritas de tal manera que todo el equipo comprenda cómo, cómo, cómo funcionaría esta persona y pueda empatizar con ellos, no? Hace ratito Víctor García decía como, ah, yo los pongo literalmente en los zapatos del otro, no? Bueno, yo no lo había pensado ya hace mucho. La verdad es que no platico con Víctor, pero es más súper interesante. Justo esta manera en la que él de plano directamente los pone en el zapato del otro, no? Y justo de eso se trata esta persona, no? Esta herramienta sirve para eso, para que los usuarios estén muchísimo más cercanos del CEO, de la gente de desarrollo, de la gente de diseño, que hay una empatía real y sepamos para quién estamos desarrollando, para quién estamos diseñando, a quién le estamos dando un producto y qué valor está dando, no? Entonces, eh, esta frase justo no se me la encontré cuando estaba haciendo como las slides y luego no supe de quién era, pero justamente tus personas solamente serán tan buenas como el, el, la investigación que hay atrás de ellas, no? Entonces eso quiero que lo queden como súper, súper claro y que justo, o sea, que les quede como, sí, como súper claro y que, y que, y que no haya duda de que es producto de una investigación para que no se preste a las interpretaciones, porque si no haces personas, corres el riesgo de no entender a quién estás investigando, no hay nada peor que estemos desarrollando, diseñando productos para puros supuestos, o sea, porque si yo creo que mi usuario es el oficinista o si mi usuario es el atleta o si mi usuario y no lo estoy realmente validando, lo único que estoy haciendo es diseñar para un supuesto y ahí estoy cayendo en clichés, ahí sí estoy cayendo en prejuicios y la realidad es que probablemente ni siquiera esa, esa persona sea mi usuario, no? Ahora, ya que tenemos a la persona, qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue sería justamente generar escenarios en los que se utilizarían este producto, que es la parte como, como que acompaña siempre a las personas, están las personas por un lado y los escenarios que es justamente lo que va a hacer esta persona con nuestro producto. Pero antes de pasar a eso, les quiero contar un bonito momento anecdótico. Manuel Angulo dice que las pláticas de UX son muy anecdóticas y yo creo que sí, yo la verdad es que hoy he escuchado casi a todos y desde Gaby hasta mí, creo que todos hemos en algún momento platicado algo que tenga que ver como, como lo hemos vivido nosotros, pero resulta que hace algunos años me invitaron a una startup y fui a la startup y llegué y en toda la pared había personas, había unas tres o cuatro y justo tenían los escenarios súper padres, súper bonitas, o sea, a nivel diseño, digamos, estaban súper bien. Pero el tema, cuando yo pregunté de, oye, está increíble esto, me fascina, qué bueno que tengan personas, no lo había visto, no sé qué, y le dije, bueno, y qué onda, este, las validaron, cómo lo hicieron, hicieron entrevistas, qué hicieron? Me dijo, no, no hicimos entrevistas, no hicimos nada, solo son supuestos. Si ustedes buscan protopersonas seguro van a encontrar un bonito artículo de una chica que justo dice que no entendía cuál era la diferencia y presenta ella esta imagen de que las protopersonas son más como un boceto. No tienen que lucir como esta imagen en realidad, o sea, yo les prometo que las que yo vi eran preciosas, hermosas, así un diseño increíble, pero la diferencia es que la protopersona es la percepción del stakeholder y los involucrados en el proyecto. Entonces, hay gente que le llama fictional persona porque justamente no es una persona todavía. Digamos que es un, es el esbozo, no? Es un boceto de cómo sería esta persona. Estas protopersonas sí se sacan con los stakeholders, sí es algo que hacemos la gente de research sobre todo, pero igual ustedes lo pueden hacer en sus empresas. Eso no hay ningún problema. O sea, no se necesita como en realidad una, una mano experta para sacar las protopersonas. En realidad lo que se necesita si ya una persona experta es para validar a esta persona, pero en realidad estas protopersonas nos sirven como un boceto, pero no las podemos tomar literalmente porque ellas provienen solamente de una lluvia de ideas y en general para lo que se utilizan es para alinear al equipo. Porque lo que muchas veces sucede con los equipos y estoy pensando en empresas grandototas, no estoy pensando en una tiendita de la esquina, pero muchas veces pasa que yo creo en mi departamento de marketing que el usuario es uno y resulta que la de innovación piensa que el usuario es otra y la del departamento de data piensa que el usuario es otro. Y entonces resulta que cada quien cree que estamos diseñando para un usuario diferente. Entonces las protopersonas no es que nos sirvan. Simplemente no están basadas en la investigación. Se basaron en conocimientos que tiene el equipo del producto y de la audiencia. Y eso está súper bien. O sea, no me malinterpreten, no crean que yo les voy a decir no, no hago protopersonas, mejor no hagan nada. No, en realidad están súper bien porque justamente nos ayudan a alinear las opiniones de los stakeholders. O sea, a mí me pasó algo súper bonito con una empresa que fuimos a hacer justo protopersonas y que después ya los habían pegado así en sus cubículos y todo, porque justo todos por fin se habían puesto de acuerdo en la empresa de a quién le estaban diseñando. Quién era el primordial, porque eso se tiene que hacer con las personas. Sean protopersonas, sean personas, se tienen que priorizar. ¿Quién es el primero de esto? Y esto es un trabajo que se hace en equipo. No es un trabajo que se hace personalmente de yo, Elena, me voy a sentar a pensar quiénes son las protopersonas o las personal o las fictional person de mi proyecto o de mi plataforma. O sea, no se tiene que hacer en conjunto porque justo lo que se busca es que lleguemos a tener estas pláticas a que justo yo entienda cómo está pensando el otro de mi equipo y que el otro de mi equipo entienda que es lo que yo estoy viendo y que es lo que yo estoy valorando. Entonces aquí la verdad es que yo les diría si son importantes, son súper importantes las protopersonas, son el primer paso para un diseño centrado en el usuario, que creo que eso ya es mucho. Ya varios de mis compañeros, Gaby, Víctor e incluso Adrián estuvieron hablando justamente de las empresas y cómo están en esta madurez del UX. Bueno, pues al menos las protopersonas son un primer paso para empezar a hacer el diseño centrado en el usuario. Y sí nos ayudan a alinearnos y justamente lo que hacen también es hacer más empáticos con las necesidades de los posibles usuarios finales, pero sin validación no son nada. Ahora ya voy a pasar a la parte de los escenarios. Los escenarios son las historias donde las personas actúan. En este es un ejercicio que justamente cómo interactúan los usuarios con la plataforma y se les da una situación muy concreta con el fin de alcanzar un objetivo. ¿Qué deben incluir? Generalmente es el área de uso y generalmente es una problemática. Generalmente no es como hay todo fue maravilloso y el happy path. No, generalmente es una problemática o o o justamente las necesidades. El contexto del usuario también lo debe de incluir y el contexto del usuario no es nada más, por ejemplo, hace rato que la moto que parece que la tenía aquí en la habitación junto a mí y sonaba fuerte y así. No, no nada más es eso. Es incluso el COVID. Es incluso la 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 el aislamiento. Es todas estas cosas. Es algo que el usuario no puede controlar y eso puede ser desde que se le vaya la luz, desde que justamente como hace un rato comentaba Víctor, que tal vez está en un pueblito donde la señal no llega bien. Y entonces yo quiero hacer el pago de mi tarjeta de crédito, pero resulta que estoy por ejemplo San Cristóbal de las Casas. No sé si ustedes han ido, pero tiene de los peores Internet del mundo. Así la red de datos es malísima. Nunca puedes checar tu 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 saldo, por ejemplo, de la cuenta de tu banco. Entonces ese tipo de cosas y cómo afectan al usuario, no? Porque entonces qué tiene que hacer el usuario? Si en este escenario de uso mi usuario está en un pueblito donde no hay tan buena conexión a Internet, ese es el contexto y cuál es la necesidad? No, pues quiere saber cuánto dinero tiene en su cuenta de banco para saber si se compra un recuerdo, no? Y bueno, qué soluciones le ofrece mi plataforma, no? Qué soluciones encuentra él? Porque el usuario si quiere encontrar, no sé qué saldo tiene en su cuenta, por ejemplo, o sea, él va a hacer lo que tenga que hacer para solucionarlo, no? Pero qué soluciones le estoy ofreciendo yo? Hay una forma tal vez como en los correos cuando te dicen no tienes buen Internet, entra por el HTML y entonces te manda por ahí para que justamente no jales tantos datos y tú y puedas realizar la tarea que quieres. Por ejemplo, ese tipo de soluciones le estoy ofreciendo a mi usuario. Entonces, estas son las cuatro cosas que debe de incluir un escenario, no? Está este escenario donde mi usuario está en Chiapas o en un pueblito donde no hay buena señal. El contexto es que no hay buena señal y las necesidades que quiere ver su saldo para comprarse algo. Qué soluciones le estoy ofreciendo? Aquí también si ustedes buscan escenarios y template así tal cual, se van a encontrar un montón. Yo la verdad es que generalmente con estos cuatro lo que hago son un cuadrante y entonces es como el escenario, el contexto, las necesidades y cuál es la solución, pero hay un montón. Aquí la realidad es que no se confundan con otro tipo de herramientas, porque hay otras que sí están en el storyboard o otro tipo que son como más para dibujar. Aquí en realidad no tienes que dibujar nada. Aquí es un puro proceso de pensamiento y vacío. Y bueno, los beneficios justamente que tiene hacer escenarios es que ayudan al equipo a comprender qué motiva a los usuarios cuando interactúan con una plataforma, no con tu diseño. Otra cosa es que entendemos también los momentos de contacto entre el usuario y la plataforma. Cuáles son esos touch points? Cuáles son esos momentos en que el usuario llega a la plataforma y entonces quiere utilizarlo? Es siempre que tiene wifi. Es solamente cuando está en, 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 no sé, en el transporte. en qué momento se está utilizando este usuario en la plataforma, qué es lo que quiere resolver, no? También justamente qué valor le estoy, le estoy generando? Porque tal vez en el ejemplo donde estoy en un pueblito mágico y todo hermoso, pero no puedo entrar a ver mi, mi, mi estado de cuenta. Bueno, qué valor le estoy generando? Si no puede entrar a verlo y lo, y lo único que tiene que hacer el, el usuario o lo que termina haciendo es conectándose a una, a una red de wifi en algún lugar o yendo directamente al banco. O sea, ver qué valor le puedo generar desde ahí, que no sé, que por un SMS te voy a mandar al menos tu saldo para que sepas cuánto tienes. Ah, ok, bueno, al menos ahí ya me pude saber cuánto tenía yo de dinero, no? Pero justamente es qué valor le puedo generar? Porque justamente al conocer mejor a los usuarios, exploramos sus contextos de usos, empatizamos con la perspectiva y sabemos cómo utilizarán el producto. Es lo que les preguntaba. Hubo un proyecto que yo trabajé, que justamente la idea era revisar en el transporte público cómo accedían a la plataforma y para eso justo la investigación tiene que ser desde el transporte público, porque no es lo mismo utilizar una plataforma desde la comodidad de tu casa, que tienes el wifi y que bueno, el ancho de banda en general es bueno a que cuando estás en un transporte y que tal vez está conectada a la red y estás en un metrobús donde va lleno de gente, pero tú quieres saber algo en ese preciso momento o comprar los boletos del cine o yo qué sé y que no lo puedes hacer. Entonces justamente es ayudarlo a ayudarnos a empatizar a nosotros como diseñadores, cómo le podemos hacer para que este usuario tenga una mejor experiencia, no? Para que la experiencia sea muchísimo más pues buena, que donde él pueda cumplir los objetivos que quiere. Y bueno, otra de las cosas es que justamente podemos diseñar soluciones que cumplan con las expectativas de los usuarios. Eso también nos ayuda a recoger insights que contribuyan a los, a identificar los requisitos del producto. Es un poco lo que les decía también al principio. Por qué quiero que mi plataforma les ofrezca esto si ni siquiera lo he validado con los usuarios? Tal vez el usuario no quiere que eche confeti. Tal vez el usuario es lo único que quiere es lo único que quiere es que le mande una alerta cuando vaya a mandar el confeti, porque él quiere estar presente cuando mande el confeti, no? Entonces justamente es qué requisitos necesita el usuario y en qué momento. Otro que es generalmente para lo que lo utilizamos, porque no lo utilizamos en general para el happy path, sino justamente es para esos posibles obstáculos, no? Esto que yo les comentaba, está en el transporte público o está tal vez en la oficina o está en el comedor de la escuela, dónde está y qué obstáculos a los que se puede enfrentar para justamente terminar la tarea que él quiere hacer. Y justo para en esto de cómo se hace un buen escenario, es que no se nos pierda de vista que el usuario es el centro del proceso de diseño, porque muchas veces lo que pasa con los escenarios es que en la emoción del momento y en el rush empezamos con que hay sí y entonces el usuario va a hacer o va a dejar de hacer o lo que sea. Y se nos olvida que justamente estamos hablando tal vez de Marta, que es una abuela y que tiene tres nietos y que a los tres nietos los cuida. Y entonces se nos está olvidando y le queremos dar soluciones que a Marta no le van a servir, que para ella van a ser como para eso mejor no me hubieras dado nada, no? Entonces aquí sí es súper importante que no se nos olvide quién es nuestro, nuestro, nuestra persona. Si ya decidí que mi persona va a ser, no sé, Alicia, la atleta, aunque Alicia, la atleta es la persona. No soy yo la que tiene que estar dando la solución. No soy yo como desarrollador que me la hace de todas, todas o yo como de innovación, que creo que si hace esto o aquello, la plataforma puede ser mejor. No es pensando como piensa Alicia en que ha sudado y después obviamente esto se tiene que validar. O sea, estos escenarios también por eso después hay otras herramientas que se utilizan, pero justamente es para ver cómo el usuario lo está, lo está llevando a cabo este, esta solución para sus problemas. Aquí les traje también unos ejemplos de, de cómo se pueden manejar las personas y los escenarios, que es un poco lo que les decía. No se casen con que tienen que saber qué dibujar, con que tienen que saber hacer un montón de cositas y que tienen que quedar súper hermosos y preciosos. O sea, en realidad no siempre y cuando cumplan con los objetivos para los que fueron hechos justamente, no? O sea, si es para que validemos cómo se está comportando la persona para es que para que revisemos cómo es la, cuál es la necesidad que está atrás de que quiera apagar la luz. Ok, todo eso, eso lo tenemos que poner, pero justamente lo que les decía, no necesitamos que sean súper preciosos, hermosos. O sea, pueden ser incluso en hojas de papel, pero si los tenemos que tener como súper presentes, que eso nos va a ayudar a desarrollar las diferentes funcionalidades. Bueno, Lynn Nielsen, ella es PhD y profesora de la Universidad de Copenhague. Ella es especialista en personas. Lleva, o sea, tiene libros caísimos de París, además, así nada más de puras personas, no? Ella está como súper especializada en este tema y justo ella lo que dice de los escenarios es que favorecen la generación de ideas de diseño, no? Porque justamente nos dan esta onda de que podamos decir, oye, y qué tal si le ofrecemos a este usuario como una alternativa para cuando él no tiene internet bueno, donde está? Oye, qué tal si te parece que le ofrecemos esta otra alternativa para cuando el usuario pasa esto, pasa lo otro, no? Entonces, véanlo esto como si como una, un, 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 como un momento donde ustedes pueden generar ideas que después puedan ser aplicables. Y en verdad, o sea, creo que ya no vi como que la, la, la gráfica, pero no importa si ustedes se creen las personas menos creativas del mundo. En verdad, todos somos creativos, todos somos creativos y todos podemos generar ideas de súper valor. Entonces, ahí sí, eh, digo que vuelvense la cabeza, no pasa nada. Eh, la ventaja de esta, de este sector es que podemos decir cosas que pueden sonar súper locas y que después pueden convertirse en una realidad, no? O sea, cuánta gente quería rentar sus casas y no sabía cómo hacerle, porque justamente no había una plataforma como Airbnb y cuando llegó Airbnb, por eso ha sido un hitazo, Entonces justo no piensen que hay ideas tontas, o sea, más bien es cómo voy a llevar esa idea a cabo, pero no hay, las ideas en realidad no son tantas. Tal vez alguien la hubiera puesto hace 15 años y decir, oye, imagínate que rentes tu casa a desconocidos o que tú llegues a habitaciones de casas de desconocidos y les pagues por ello y sea como por, no? Pero hoy en día es algo que nosotros vemos como súper habitual y que incluso si queremos planar un viaje lo hacemos en tres minutos, no? Así de busco, ya lo encontré, ya lo respeté. Entonces es lo que les decía aquí. Vámonos con calma. Esta es una, eh, una frase de Alan Cooper, que es como uno de nuestros gurús en el UX. Y si es personas, es una de las, de las herramientas más sencillas que hay. Eh, se puede utilizar muy, muy fácil y nos permite justamente, eh, tener como, eh, entender la naturaleza del problema y nos traen justamente mucha luz de qué, pues, cómo podríamos solucionar las cosas, no? Eh, eso es lo que les decía. Las personas deben usarse en combinación con otros métodos de investigación de la experiencia de usuario. Y es algo que siempre les voy a decir, algo que le comentaba a los chicos de software gurú. Es no importa, eh, en esta, en esta, en este sector, en esta industria, algo que tenemos que aprender es que siempre se tiene que hacer investigación en todo momento y siempre se tiene que estar validando las cosas. O sea, eso nos va a ayudar a que justamente si nuestro usuario cambió de comportamiento por algo que vivió como este tipo de cosas. O sea, yo estoy segura que después de la pandemia, los comportamientos de los usuarios van a ser completamente diferentes en muchos aspectos, no en todo, pero sí en varios. Entonces, justamente si yo me quedo con la primera versión que tengo de mis personas desde tres años y no le doy seguimiento, o sea, las personas se tienen que ir nutriendo y entre más investigues, más se van a hacer más robustas y van a ayudar mejor a las decisiones de negocio. Y pues eso sería todo, chicos. Espero que les haya gustado y creo que justo acabé en tiempo. Bueno, es que ahí tendrías que tener como, como, o sea, para validar a tu usuario, digamos, para llegar a esa persona que ahorita les estaba platicando, pues justamente tendrías que irte primero a la data. Yo me iría a los analytics, yo me iría a revisar quiénes son las personas que más utilizan la plataforma y a partir de ello empezaría a revisar justamente si estas personas son mis usuarios o en realidad no son y más bien le están pagando el servicio a alguien más. Porque eso pasa muchas veces o por ejemplo con las aplicaciones para niños, no? Que ahí en ese caso tengo dos usuarios, por un lado el papá y por el otro lado el niño. Entonces yo la verdad es que yo lo que te diría es tienes que revisar toda la data. Eso es de entrada. Eso sí lo revisamos los researchers. Es algo que tienes que revisar y a partir de ahí empezar a encontrar ciertos patrones. Si no conoces los patrones, entonces sí ver cómo tiene la empresa, tiene información sobre ello. Y si, por ejemplo, estás en una etapa de donde apenas está iniciando el producto, donde todavía no hay data, todavía no tengo nada y yo soy solita en el, bueno, no solita, pero yo soy, somos un equipo muy chiquito. Pues bueno, entonces empezar a ver quién sería, cliente ideal. Ahí es donde entonces yo pensaría, bueno, mi usuario ideal es, es una, es un chavo entre 18 y 35 años. Ah, ok. Bueno, ya ni tan chavo, no? Este, pero eso es una persona que tiene entre 15 y 35 años y trabaja full time y, o sea, empieza a hacer características que creo que sea mi usuario y como en la plataforma que estoy realizando lo puede beneficiar. Entonces, ya que tengo estas dos cosas y que digo, bueno, ya esto es como la persona que me estoy imaginando cómo sería, pues entonces es cuando ya voy a validarlo y entonces, busco personas que se acoplen al perfil que yo tengo y entonces ahí es cuando ya reviso con ellos. Oye, a ver, tú utilizarías esta plataforma que no sé, es para corredores y entonces lo que va a hacer es que te va a ataquear y te va a mandar un mail, no sé qué. Y con ellos puedes ir revisando qué otras herramientas utilizan, qué otras herramientas no les están dando lo que ellos necesitan, porque entonces esa es una oportunidad para ti. No sé si respondí la pregunta o me fui por otro lado. Creo que, creo que sí. Hay otros, hay otras preguntas, pero voy a hacer un par. La siguiente es, ¿cuál es la diferencia entre protopersona, user persona y buyer persona? Bueno, la protopersona es lo que te decía, es en realidad stakeholders los que lo hacen y la gente que está involucrada en el equipo. Y sí son asunciones y muchas veces prejuicios, pero justamente las user personas lo que nos sirven es que en la investigación vamos a validar si esas asunciones que teníamos nosotros de Alicia a la corredora o Alicia a la atleta son tal cual las pensábamos. Y entonces ahí es donde decimos esta es Alicia y no es lo que pensábamos. O sabes que si es lo que pensábamos y entonces sigamos trabajando en esa misma línea. Ahora, las vallepersonas, eso son justamente más bien, lo ocupan mucho los perfiles de marketing porque ya son los compradores. Y generalmente nosotros en UX no utilizamos a los buyer persona para nada. No es algo, no es una herramienta que estemos utilizando regularmente porque nosotros nos enfocamos en los usuarios, no tanto en la compra o la frecuencia o ese tipo de cosas, sino en la necesidad que haya atrás. Perfecto. Y otra pregunta más. Si el producto falla, las personas tienen que volver a validarse. Pues es que el producto falla es como muy ambiguo, no es como muy grande. ¿Cómo va a fallar? O sea, ¿a qué se refiere con que falle? Con que no está siendo exitoso o con que tal vez tiene muchísimo, muchísimo, no sé, por ejemplo, pienso en una app que la han bajado un montón de gente, pero nadie la utiliza. O sea, ahí más bien es que entonces yo me iría, no es que estén mal hechas. O sea, tal vez mis personas no están tan bien hechas. Ahí yo sería mi cuestionamiento, porque qué necesidad le estoy resolviendo. Si le estoy resolviendo la necesidad o más bien le estoy complicando la vida, porque tal vez yo creo que mi plataforma le está resolviendo la vida o tal vez no tan exagerado, pero si le está resolviendo una problemática que tiene el usuario y veo que no tiene, por ejemplo, no la utiliza, si trabajó, tiene un montón de descargas, pero ya a la hora de mi conversión veo que tengo súper poquitas personas que están utilizando la aplicación. Ah, ok, entonces tengo que ir a ver cuál es la problemática, por qué no la está utilizando. Muchas veces desde la parte, digamos, técnica o tecnológica de la aplicación podemos saber si no sé, hay ciertos bugs, o sea, hay ciertas cosas o podemos hacer incluso análisis heurísticos, como les decía lo del botón de que es un caso real, donde no encontraban el botón de comprar, era un botón que nunca encontraba porque no estaba bien responsive la pantalla, entonces era un tema todo eso de encontrar el botón y bueno, alguien que tenga justamente el expertise puede decir oye, el botón no está ni siquiera bien, no o cosas así, pero la realidad es que siempre lo mejor es ir con el usuario, no? O sea, si tu persona ya la tienes definida y dices ok, esta es y no está haciendo lo que yo quiero que haga, no está utilizando la plataforma con la frecuencia que yo quiero que lo haga o solamente la utilizo una vez al mes. Bueno, entonces sí veo qué es lo que está pasando, no? Entonces ya me puedo ir a entrevistas o a workshops y no puedo ver con personas que hayan dejado de utilizar mi plataforma, por qué la dejaron de utilizar? O sea, qué les dio y que después no le vieron valor y la dejaron de utilizar? Entonces yo lo que haría no es que estén mal tus personas, yo lo que haría sería seguir haciendo más investigación. Un saludo. Chau. Gracias.